Música Música Estamos también apostando por ello para que nuestra juventud no se quede sin esa esperanza, sin esa alternativa de construirse un futuro que les cambie la calidad de vida, que les cambie ese futuro, no solamente de nuestros estudiantes, sino de su entorno, de su comunidad. Música 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 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Música